¡Avance! 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 ¡Saliendo todo lo nuevo! En el afán de fortalecer la capacidad de respuesta en los municipios de la región segoviana, Dirección General de Bomberos y Sina Pret están preparando a las brigadas municipales de respuesta rápida a Brimur para enfrentar situaciones que pongan en riesgo la vida de las y los pobladores. La importancia que es para salvaguardar vidas, otra de las cosas que tenemos es estar al frente de la comunidad, al frente de la necesidad de la comunidad, por eso es que nosotros lo estamos haciendo. Pues para mí me he sentido muy bien ser tomada en cuenta, invitada para poder salvar vidas. Eso me motivó, venir a aprender para salvar vidas. Atención inicial a un paciente, su traslado y el manejo de equipos contra incendios son algunos de los temas en los que se están preparando hombres y mujeres de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Dentro de esta formación que están teniendo estos brigadistas municipales, van a ser compañeros que nos van a servir de apoyo y son los primeros respondedores dentro del municipio para atender cualquier emergencia, que eso es lo más importante, mientras llegan las instituciones de primera respuesta. Entonces para nosotros como institución es muy significativo, es un logro sustancial saber que en cada municipio tenemos personal preparado en caso de primer auxilio, en caso de rescate y salvamento y en caso de incendio. Una oportunidad de poner en práctica los valores de solidaridad y con calidad requerida son algunos de los objetivos que se persiguen en tener rescatistas, hombres y mujeres preparados para hacerle frente a una eventualidad de la naturaleza o antrópica. Listo, preparado, yo creo que un poco, sí, diría que con un poco más de preparación, un poco más de entrenamiento, estaremos preparados para buscar un lugar de los mejores. Claro que sí, estamos capacitados para cualquier emergencia que se los pueda, que haya alguna situación. Estas brigadas se preparan para participar próximamente en un encuentro nacional, donde se continuarán fortaleciendo los conocimientos y habilidades. Con imágenes de Oscar Mesa, Lenin Muñoz, Lo que se vive.